¡Vengan los aplausos! ¡Juntan los aplausos! Bueno, pues a los obvios, muchas felicidades para Carolina y para Alejandro ¡Hoy en su pieza! Además de Alejandro, sí señor ¡Muchas felicidades! Bueno, pues vamos a hacer la invitación para los padres de la novia para el señor Aurelio Alejo Mateos y para la señora Aurelia Martín Santo ¡Gracias! Bueno pues ahora el local turno para los padres del novio para el señor Lorenzo Isidro Alejo y para la señora Berta Ponce Tenorio. Ok, invitación de nueva cuenta para el padre del novio. Ahora hacemos la invitación para los padrinos de venación. Para el señor Severo Santiago y para la señora Irma Alejo Pérez. ¡Helores a los aplausos para los novios! ¡Fuertes los aplausos! 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 Bueno pues ahora hacemos también la invitación para los padrinos de lazo. Para el amigo Manuel Flores Torrero y para Fabiola Lozano Arias. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Bueno pues hacemos la invitación para los padrinos de Arras. Para Guillermo Pérez y para Minerva del Ángel. ¡Fuertes los aplausos! Hacemos la invitación para el padrino de anillos para el amigo Juan Palejo oscura. Y a los novios, ¡muchas felicidades! Bueno, pues nos vemos en la invitación para los hermanos de los novios, para que acompañen a esta hermosa pareja, hoy en su fiesta de boda, a los hermanos de los novios les hacemos la invitación. Y seguimos haciendo la invitación a los familiares y amigos de los novios. Seguimos haciendo la cordial invitación a los familiares y amigos de los novios. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 Y donde están los familiares invitados y amigos de los novios? Para que no locations Nos acompañen hoy en esta tarde especial, en esta tarde bonita, tarde maravillosa para los novios. Nos vamos a ver la invitación a las damas de honor para que acompañen al novio. Bueno, seguimos felicitando a los novios, hoy en esta bonita tarde, muchas felicidades. Y seguimos haciendo la invitación a familiares y amigos, para que acompañen hoy a los novios. Música Música A los novios, muchas felicidades. Felicitaciones también para los padres de los novios, para don Aurelio, para don Aurelia, para don Lorenzo y para doña Berta. Saludos. Música Os ama la invitación. Música A todos los invitados, para que acompañen hoy a los novios. Música Música A los anitas, a los caballeros, los invitamos para que acompañen a los novios en esta bonita tarde. Música 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 Bueno, seguimos saludando, felicitando a los novios, hoy en esta bonita tarde. Música Y seguimos haciendo la invitación, a los invitados, a los invitados, para que acompañen a los novios. Música 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 Bueno, pues le pedimos a los novios, para que se vuelvan a unir en pareja. Música 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 Bueno, pues le pedimos. Música Música Le pedimos a los novios, realmente, para que se vuelvan a unirse, para poder concluir con este tradicional vals. Música 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 Bienvenimos a los novios, realmente, que se vuelvan a los novios, para Carolina, para Alejandro. Música 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 Ahora vamos a los labios Muchas felicidades Hoy enhorabuena que se las siga pasando a lo mejor Para Carolina, para Alejandro Muchas felicidades Bueno, pues le pedimos Le daba cuenta a los novios Para que vuelvan a la lucha de pareja Para poder concluir con este tradicional vales A los novios Muchas felicidades ¡Vamos! 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 ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Abaja, abaja! ¡Abaja! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Venga, venga! ¡El aplauso para los caballeros! ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Qué pasó, compadrito? ¡Ahí va el novio, compadre! ¡Y va para arriba el novio! ¡Y sigue! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!